Norteños de acero Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Norteños de acero Y desde la ciudad de las campañas para toda la unión americana México y Estados Unidos Iván Zapata Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Norteños de acero Y este es invasoreato ¡Gánchez! Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla he de llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!